En el uso de la palabra el diputado Emiliano Benjamín Giacobiti. Le quiero recordar a los señores diputados y diputadas que se va a votar en tres oradores. Diputado Emiliano Benjamín... Ah, ahí está. Hola. Hola, ¿qué tal? Gracias, señor presidente. En principio quiero celebrar como dijeron y agradecer que esta distribución y esta ampliación presupuestaria pase por el Congreso. Me parece que tiene que ser el principio de una práctica que se repita en la Argentina. Creo que juntos, y en eso tengo que agradecer también al presidente de la comisión, a Carlos Geller, porque sé de las, no solo en esta, sino también en la ley de moratoria. Vi su vocación de tratar de construir una ley que nos satisfaga a todos. En la Cámara venimos trabajando, intentando ayudar al gobierno a gestionar una crisis, a gestionar una crisis sanitaria, económica, social, que se hace cada día más difícil. Esta ampliación presupuestaria creo que tiene algunas cuestiones con las cuales algunos podemos no coincidir, pero básicamente quiero hablar sobre una. Como también escuché a la diputada microreligionaria de Tucumán y me hizo pensar, desde los 12 años que he estudiado en la universidad pública, hace ya varios meses presentamos un pedido de informe marcando la gravedad en la que podíamos caer si no actualizábamos los gastos de funcionamiento. También quiero decir que el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, opone la mejor voluntad para resolver este problema. Me parece que nosotros tenemos que darle una herramienta política que hoy no se la estamos dando, porque este presupuesto tiene un ajuste en los gastos de funcionamiento de casi el 80% para todo el sistema de universidades públicas. Me parece que tiene que llamar nuestra atención, porque yo no dudo del compromiso con la universidad y con la educación pública que tiene el Presidente de la Cámara, que tiene el Presidente de la Comisión de Presupuestos, y que tiene el Ministro de Educación. Me consta porque los conozco y hablo seguido con ellos y me parece que no podemos dejar o no dotar al Poder Ejecutivo de esta herramienta, porque las universidades públicas son el lugar desde donde nosotros tenemos que esperar las ideas, esperar el conocimiento, pero donde estamos viendo todos los días cómo se están haciendo cargo en sus hospitales universitarios de los gastos adicionales que tienen que incurrir por esta pandemia. 8.000 millones de pesos es mucho en los gastos de funcionamiento de las universidades, como les dije, casi un 80%. Y por considerarme hijo de la universidad pública, como dijo mi compañera de bancada, por lealtad con la historia militante que tengo, a los que me conocen saben que vengo de la universidad pública, estudié en la universidad pública, soy docente de la universidad pública, porque creo que el presente es muy difícil, pero sobre todo por el compromiso que tengo con el futuro, se me hace imposible acompañar en general este proyecto, porque por lealtad a mis convicciones, no puedo acompañar un presupuesto que tenga este déficit en el sistema de educación superior. Pero me parece que tenemos ánimo de construir, que tenemos ánimo de salir juntos del problema que está viviendo la Argentina, y quiero pedirle al conjunto de la Cámara que todavía estamos a tiempo de rever esta situación y de darle las herramientas necesarias al Ministro de Educación para que no tenga que decidir qué plan deja de cumplir, qué universidad no puede llegar a fin de año, sino que pueda ver cómo hacer para hacerlo de la mejor manera. Tomamos la decisión de que esa determinación la toma el Congreso y me parece que tenemos que decirlo como es, porque independientemente de la distribución, que es importante, lo que vamos a tener es un problema de actualización por inflación de los gastos de funcionamiento del sistema de educación superior de la Argentina, y creo que todavía estamos a tiempo de remediarlo. Y si no, como lo decía, por lealtad con mi historia, me voy a ver obligado a no acompañar en general la propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.